Llegamos hasta Orinocacuchicuchi para participar junto al hermano Evo Morales Aima de una celebración a la Madre Tierra en este momento. Vamos a conversar con el Tata Mayor en este momento. Estamos también junto al alcalde de Oruro, Ademar Vilcarani, quien está acompañando en esta importante celebración cultural que se está desarrollando en este momento en Orinocac. Estamos con el Tata Mayor. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes junto al hermano Evo Morales Aima este 30 de noviembre celebrando el Día de la Madre Tierra. ¿Cómo se encuentra el Tata Mayor? Muchas gracias. Nos sentimos emocionados como orinoqueños al ver nuestro presidente Evo Morales, que siempre es un neto natal del pueblo original de Orinocac. Nos sentimos emocionados. También quiero saludar a nuestro hermano alcalde del departamento de Oruro, hermano Vilcarani, que nos acompaña. Como orinoqueños nos sentimos enormes, felices, contentos, que hoy disfrutaran nuestro cero de majestoso Cuchicuchi, llevar este hermoso acto importante. Gracias por la entrevista, hermana. ¿Qué significa esta celebración, hermana, para los que nos están viendo en todo el mundo? Celebración a todos los usos y costumbres de nuestras autoridades originarias que llevamos nuestros ancestros y nuestros llevándonos siempre los usos y costumbres de nuestros Pachamamas, nuestros ancestros. Y como podemos observar, llevando con mucho orgullo, llevamos nuestro presidente Evo Morales a él. El día de hoy se recuerda el día de la Pachamama, hermano. Muchísimas gracias, consejedor del pueblo originario de Oruro. Muchísimas gracias, hermana, por la entrevista. Es cierto, hoy día se recuerda el día de la Pachamama. Esta cultura, esta tradición, venimos haciendo hace miles de años, hermana, recordando a nuestros cerros, a nuestros marcacoyos. Marcacoyos significa el cerro de tu pueblo. Es el máximo, es el marco más grande que te representa al pueblo. Exactamente, ya lo dijo Tatamayor. Nosotros nos sentimos felices y contentos a celebrar este día tan especial que es Día de los Marcacoyos. Juntamente a nuestro expresidente y líder mundial, Evo Morales Aima, que es nuestro hermano de esta población, de esta población de Orinoca, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias. Algunas breves palabras que nos han estado brindando las autoridades originarias de Cuchicuchi, municipio de Orinoca, donde ya en este momento se está procediendo a celebrar el Día de la Madre Tierra, junto a las autoridades. Mencionarles también que el alcalde de la ciudad de Oruro se encuentra en esta celebración, el alcalde Ademar Vilcarán, y en este momento ya están procediendo a servirse la comida típica, el típico charque con el respectivo mote a esta hora de la tarde. De esta manera ya se vienen alistando también la koa, la típica koa para proceder con esta celebración. Y bueno, vamos a conversar también con otro compañero, quien seguramente nos va a explicar de manera breve qué significa cada una de las koas. ¿Qué vamos a pedirle a la Madre Tierra? Hay que pedirse salud, estudio, lluvia, lluvia también, sí. Estamos en una temporada muy, mucha sequedad, ¿no? Bien, están acompañados del hermano Evo Morales en esta oportunidad. ¿Qué significa para ustedes esta prisión? Bien, pues bienvenido a su lugar. Bien. Bien, ahí estamos viendo también cómo van preparando las respectivas koas a esta hora de la tarde, en Cuchicuchi, Orinoca, las Mamatayas, también ya esperando y pidiendo, como podemos observar en imágenes, producción, lluvia. Vemos papa, choclo, vemos dulces entre la koa, vemos también el famoso suyu de llama, que representa a la Pachamama. Estas imágenes que les mostramos a través de la página oficial de nuestro hermano Evo Morales, Aima, en este momento, desde Cuchicuchi. Ahí lo observamos en este momento sirviéndose el plato típico. En este momento, ahí vemos el cerro, el cerro del pueblo es lo que le dicen. La comunidad también lista para celebrar esta fiesta, los músicos también listos con sus bombos, con sus zampoñas, para llevar adelante esa importante celebración típica de la región. El cerro del pueblo es lo que nos hagan. El cerro del pueblo es lo que nos hagan. El cerro del pueblo es lo que nos hagan. Bien, vamos a mostrarles más imágenes en este momento desde Cuchicuchi Ahí tenemos a las mamatayas también realizando la respectiva chaya Vamos a tratar de conversar con nuestras mamatayas en este momento Aquellas que están alistando las coas Una de las abuelitas Y Maynaya, hermana, muy buenas tardes Ya listos para iniciar con la celebración con la coa Sí, 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 en Cuchicuchi, sí, sí, hermano Bueno, ¿qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar su día de nuestro Martacoyo Martacoyo Martacoyo, Cuchicuchi, es un cerro poderoso Y aquí, gracias a nuestro Martacoyo Tenemos un presidente, hemos tenido un presidente indígena Ahora nuevamente a la presidencia, hermana, periodista Eso es nuestro objetivo de los Aymaras y Kismas Y todos los 36 nacionalidades, hermano Es lo que están pidiendo esta tarde Claro, pues, te lo digo, Cuchicuchi Cuchicuchi es un cerro poderoso Nada de eso no nos va a obligar Si no, vamos a seguir adelante Por eso decimos siempre Hayaya es un aumento político Hayaya proceso de cambio Hayaya nuestras organizaciones sociales Y vamos a ir adelante Hasta lograr Hayaya nuestra bifala ¿Cuál es el proceso a seguir, hermana? Una vez que termine la comidita ¿Cómo vamos a proceder? ¿Va a empezar la coa? ¿Va a empezar la música? ¿Cuál es el ritual a seguir? Bueno Vamos a entregar al Marcajoyo Al Marcajoyo vamos a entregar, ¿ya? Para que tenga mucho más fuerte el Marcajoyo Es un cerro poderoso Es un cerro poderoso Cuchicuchi Y todos nuestros Marcajollos Nuestros Marcajollos son nuestro Dios De nosotros, de los Aymaras Kistuas De los Topebarones De todas esas nacionalidades Es nuestro Tataente Mamaparte Nuestros Marcajollos Sí, valoramos al Jesús como alma y espíritu Así somos los Aymaras Kistuas Tantos años nos han engañado Pero ahora ya estamos seguros ¿Quiénes somos? ¿Sí? Hermana, estamos viendo el suyo Estamos viendo los dulces El maíz, la papa ¿Qué representa todo esto en la Ekoa? Bueno, representa De nuestros aílios La producción Gracias nuestros Oibiris Gracias nuestros Marcajollos Nos alimentamos La humanidad Gracias Nos alimentamos Gracias nuestros Oibiris Oibiris se llama Nuestros Marcajollos Oibiris se llama Gracias a ellos Vivimos la humanidad No solamente en Bolivia Nivel mundial Nivel mundial Nuestro Tataente Nuestro Paximama Maranmai Y la Paximama Nuestros Marcajollos Vivimos la humanidad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nivel mundiales Nivel mundiales Nivel mundiales Y la Paximama Y la Paximama Nivel mundiales Bienvenidos, saludamos desde aquí, desde Kuchikuchi, desde Orinoka, provincia de Sudcarangas. Estamos saludando a otros países que están nuestros hermanos también. Mandamos un abrazo cariñoso, caloroso y sigamos adelante con nuestro proceso de cambio. Amamos mucho a esta tierra. Esta tierra, Bolivia, es rico, no es pobre, pero nos quieren, Estados Unidos, esos blanques, nos quieren robar nuestros recursos naturales. Nos quieren robar, pero no vamos a dejar. Nosotros somos dueños de Bolivia y de esta tierra. Eso es lo que puedo decir a los hermanos de la prensa. Bienvenido y para todos ustedes también nos va a dar salud, energía y fuerza y valor para seguir luchando por este país. Muchas gracias, hermanos. Bienvenidos a esta tierra amado, que es Kuchikuchi, Kuchikuchi, Kuchikuchi Mariko, Tungapan Lebrone Hachachunkane. Se llama hoy, 12 diccionarios tienen. Muchas gracias, hermanos. Hay algunas palabras también de nuestras autoridades originarias, y bueno, continuamos mostrándoles imágenes en este momento de lo que viene aconteciendo a esta hora de la tarde. Vemos de fondo las imágenes del presidente nacional del MASI-PSP, EO Morales Ayma, acompañado del alcalde de Oruro, también del Tatamaiku, quienes ya están culminando la merienda para luego iniciar con este ritual ancestral. Con estas imágenes nosotros vamos a finalizar esta transmisión en directo.